MIRACLE BAR Vamos a ver ahora en drama al grupo Miracle Bar del Solar School. Van a interpretar a Midnight Nightmare last summer. ¿Están preparados? Muchísima mierda, disfruten el escenario. Un fuerte aplauso para recibirlos, por favor. MIRACLE BARELA No es verdad. Hola, Polita. Nuestro día de hoy es casi aquí. Todos los días empiezan a nuevo lugar. En cuatro días, vamos a volver a cuatro noches. Y luego, vamos a dormir de la hora. ¿Qué pasa con vosotros? Estoy aquí lleno de sangre a mi hija, Hermione. Tomas, pas a confusion. Mi Returnal de sangre. Mi lig Значит, These man has me consent you might help. Tomas, pas a wonder. Mi gracia councilor. Mi licenci de la, te mand guards cast a spell over Munchei's heart. Tu,lich por favor de sangre. Correctamente. Adelante. Mi licenci de la, te mand buscar tu te mand y vamos a entrar. Mi licenci tree. ¿Quant К der a 타 mene yo? No dir que vou encontrarse mciones? Mi commander te mandara. Mi quitador de sangre con tu dedos. requirements. Mis que te mandara. a su hijo de su padre o su vida por el personal. Pero el próximo año, la vida y la vida se muestran. Y tú, los demás, Demetrius. Por favor, déjame la palabra, Hermia. Usted tiene su padre, que lo amara, Demetrius. Así que le manda a él, y le manda a Hermia. Es cierto, él tiene mi amor, pero le manda a Hermia. ¡Oh, Dios! ¡Eso es tu amor! ¡No es otra tamaño! Listen a mí, querido Hermia. I have a Marcos, where is a rich vale, and leaves, and it's all in Athens. We could be married there, while the state laws of Athens cannot catch us. If you let me, meet me in the woods. I shall wait for you there. ¡Ferre Frangelia! Did you come here, fair? Take it back. Demetrius thinks that you are fair. He said to me how to be like you, so Demetrius loves me. I get him in curses, but the more I listen, the more he follows me. Take up, but he shall never see my place again. ¿Dónde estás, espíritu? Soy el serrante de la fairy queen. ¡Uber! Nuestro king viene aquí hoy. La queen tiene una tienda. ¡A la tienda! ¡Uber! 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 Dale es. ¡Sino la tienda! ¡Uber! ¡Uber! ¡No lo mereces el espíritu! ¡Quédá ver mi ni lado! ¡E ya está mucho tiempo! ¡Se basen en esa pierna... ¡Cantilado! ¡Un es fiel! ¡Es! ¡ ¡inos. ¡Ah! ¿No lo trampas? ¡Y un osocinen pertenece. ¡Nos no nopi ThorIFUEgenco! ¡Un esies! ¡Y do las tres resortes de las terras! ¡Uber, si, así es! Fue una pecancia o ese. ¡Uber! A la mujer se mueve a la noche con la mujer, La madre se mueve a la noche con la mujer. Lo que se mueve a la noche? Allá a la tierra en la noche en 40 minutos. En la noche de 10 horas, ha dormido. Lo que se mueve a la noche en la noche. La noche se ve cuando se mueve. La la noche se mueve. ¿Quién viene aquí? No es en el secreto. ¿Verdad, Alejandra? Por ejemplo, ya? Siempre me hacía que me fuera. No me hacía nada. ¡No te lo he dejo como un magnet! Aquí está la flor, mi norte. ¡Gracias a mí, mi norte, que se ve la noche. ¡Soy un poco, mi norte! ¡Soy un poco, mi norte! ¡Soy un poco, mi norte! ¡Puede esto de los ojos, pero se lo que se ve la señora. ¡Soy un poco, mi norte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!